Muy buenos días para todos en este inicio de Semana Laboral y señores estamos en un proceso electoral y precisamente la mayoría de informaciones se enmarcan en todo este contexto, precisamente el día de ayer la Junta Central Electoral pues informó que dará curso correspondiente a las denuncias realizadas sobre el partido de la liberación dominicana y la fuerza del pueblo, indicando que el partido revolucionario moderno ha estado utilizando los recursos del estado a favor de sus candidatos supuestamente, se recuerda que el PLD presentó siete casos en los que según ellos se evidencia como siete candidatos del PRM que utilizan supuestamente los fondos públicos para realizar proselitismo, Bueno, precisamente a dos semanas, a menos de dos semanas para este proceso electoral hay personas que afirman que no saben votar o que se les ha olvidado, precisamente la Junta Central Electoral durante todo este fin de semana pues desplegó un personal con varios instructores a nivel nacional para enseñar a las personas a ejercer este derecho al voto y el presidente de la república y también candidato a esa misma posición por el partido revolucionario moderno, Luis Abinader, pues encabezó una gran concentración y caravana en apoyo a sus candidatos a las alcaldías en Dajabón y Mao, la provincia de Valverde, el gobernante reiteró que el próximo 18 de febrero el país se vestirá de azul y blanco para garantizar el triunfo del PRM Bueno, y seguimos con el tema político y es que al encabezar un acto, el respaldo de todos los candidatos del Partido de Liberación Dominicana, Nayoni Reyes indicó lo importante que es tanto para las mujeres como la juventud que den un paso adelante y se involucren en el proceso para escoger el 18 de febrero a las autoridades que van a dirigir los gobiernos municipales como primer paso para el triunfo de Abel Martínez y del PLD Y bueno, y el presidente del Partido Revolucionario Dominicano y también regidor Vinicio Aquino, esto es en tanto Domingo Oeste, junto a varios miembros del Comité Municipal, así como 11 aspirantes a regidores y 14 suplentes, anunciaron el día de ayer su renuncia de esa organización política y pasaron a respaldar al presidente Luis Sabinader y a los candidatos del Partido Revolucionario Moderno Y ahora sí cambiamos de información y nos vamos a un tema social y es que los residentes en el sector Las Palmas de Herrera, específicamente de la calle Primera El día de ayer, pues, protestaron por la falta de agua potable, amenazan con seguir las manifestaciones con quema de neumáticos Si las autoridades no atienden sus reclamos, indicaron que algunos trabajos realizados en la zona provocaron baja presión del agua por las tuberías por lo que algunos llevan más de tres semanas sin el preciado líquido Y señores, continúa el aumento de parturientas haitianas en la República Dominicana que acudan a los centros de salud Eso según datos revelados por el Servicio Nacional de Salud, que en 2023 se registró un aumento de un 3% en la cantidad de nacimientos de niños de madres haitianas lo que aumenta el gasto del presupuesto nacional en salud y disminuye el servicio a los ciudadanos en la República Dominicana Lo que también continúa es la denuncia por la existencia de basura en el sector, el instante de la fe en el Distrito Nacional Los cúmulos de desechos sirven de hogar para ratas y plagas, denuncian esos ciudadanos que amenazan con afectar el bienestar de los comunitarios en la zona Están pidiendo la intervención de las autoridades correspondientes Y bueno, con esta información yo me despido, nos encontramos mañana nuevamente Regreso con ustedes, Caminero, Laura, Persión Bueno, y con eso nos vamos a una pausa Retornamos en breve